Bueno, nueve y diecinueve minutos, seguimos en zona de entrevistas aquí en Punto de Cuento para tratar de comprender esta realidad que nos rodea, y la intención ahora es viajar un poco, irnos bien lejos, un lugar donde por suerte la vida me tocó ir, un lugar que conozco, un lugar emblemático de este planeta, un lugar que significó la última conquista del ser humano en el último lugar inexplorado que quedaba en este planeta, la potrimería de 1900 ahí, que es el continente helado, la Antártida y el Ártico, dos lugares que dicen que atraen a las personas que pasan por allí porque son imanes, y para eso en los últimos días hubo una noticia que pasó desapercibida para quien no se ocupa de esas cosas, para quien realmente le llama la atención, como en mi caso, me dejó profundamente sorprendido y fueron movimientos sísmicos en la Antártida, detectados en la base uruguaya, allí en la base General Artigas, y por eso llamamos a la mujer que cuando algo se mueve es la que está atenta y la que no puede responder, que es la sismógrafa Leda Sánchez. Buen día Leda, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Bien, acá te... Una aclaración, sismógrafo eran los equipos antiguos, son sismómetros, entonces una persona, me dijiste que soy un aparato. No, bueno... Que soy medio aparato, ¿no? Pero bueno... Buena respuesta, qué lindo empezar la entrevista y que te respondan así. Pero está bueno, porque uno a veces no sabe cómo presentarle a Leda, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te... Geóloga, te gustaría... Geóloga. Yo soy geóloga, sí, yo soy... Claro, ella empieza como geóloga, después se abre y se convierte en un aparato, a veces... Exactamente, todo. A veces se convierte en un aparato, todo lo que se mueve ya lo detecta, entonces es un aparato. Doctora en ciencias geológicas. Doctora en ciencias geológicas, sí. Explíquenos, Leda, por favor, a nosotros y a los oyentes, qué significa en los hechos que el continente antártico tenga movimientos celúricos. Bueno, todo el planeta está separado en diversas placas tectónicas y bueno, algunas en algún momento se ponen un poco más, o sea, están durante un tiempo aguantando, aguantando ahí este... La presión. Se rompe y de repente se rompe y esa ruptura se libera energía en forma de onda sísmica. En esa región, en particular, donde se están dando los eventos, no hay un registro prondoso, digamos, de terremotos, ¿no? O sea, hay actividad sísmica, pero no hay un registro, por lo menos en los catálogos internacionales, de tanta actividad sísmica continua, ¿no? Esto ha sido un enjambre de sismos, hemos medido más de 1.500 sismos en una semana, analizamos unos días antes del evento, de un evento de cinco que hubo, después en la semana hubo otros eventos de cinco, anoche, hasta la noche hubo otro. Así que estamos trabajando un montón para tratar de entender qué es lo que está pasando allí, qué es lo que, dónde es la localización precisa de los eventos, nosotros calculamos en esta semana las magnitudes de los eventos, pero bueno, queda un montón de trabajo por hacer, un montón de trabajo por delante, y se está moviendo lindo. Y bueno, dice que ayer y en tercero hubo también un montón de actividad sísmica en otras partes, en Chile, digamos, de magnitud importante, ¿no? Porque magnitudes pequeñas hay siempre. Y bueno, acá estamos trabajando a full. Yo la noto muy tranquila, a mí un enjambre sísmico es una cosa que me da un poco de temor. No, no, la verdad es que, bueno, tenemos la mayor parte de los que vos pensás que... No, yo sé que para ti un sismo es como un amigo, para mí no. No, pero, digamos, la mayor parte de los sismos son de magnitudes menores a cuatro, ¿no? O sea, en realidad la cantidad mayor está en sismos menores a tres. Entonces, digamos, los sismos importantes, digamos, que la gente percibe y que, digamos, que asustan son pocos, ¿no? En una zona, pero una zona tectónicamente activa. O sea, imagínate que eso pasa acá en territorio, en territorio y tal, y está, en el horno. ¿Y qué puede pasar en la Antártida con este enjambre? ¿Qué se rompe allá? ¿Puede romperse la placa? ¿Puede romperse la placa de hielo? Sí, tenemos un montón, o sea, tenemos todos los tipos de bordes tectónicos que hay, ¿no? Tenemos subducción, tenemos divergencias, generación de piso oceánico nuevo, y tenemos crecimiento horizontal, o sea, los tres márgenes de placa están ahí. Es una zona muy complicada desde el punto de vista tectónico, hay unas pequeñas microplacas, bueno, todo eso se está moviendo, se está acomodando, y en principio desde el punto de vista del riesgo para la gente de la base, nosotros no estamos, primero, no hemos hecho una evaluación profunda, pero sabemos, o sea, de lo que hemos comunicado con colegas del exterior, en principio no hay riesgo, ¿no?, para la gente. Tenemos una dotación de la persona, ¿no? Sí. Que, digamos, por eso estamos muy atentos en lo que ocurre, porque también hay que estarles dando una respuesta a la gente, ¿no? Claro. Pero, por la verdad, digamos, lo que hay que hacer es mantener la calma, o sea, tampoco es decir, me evacúo y a dónde me voy, ¿no? Digamos, no hay, por la magnitud de los mismos, no hay necesidad de ningún... O sea, hay que estar alerta, hay que estar al pendiente, pero tampoco es que salgan a dónde van, a patinar al lago Uruguay, no, es que para tener hielo, ¿no? Sí, no. Estamos congelados, estamos en el invierno antártico, así que... Pero, digamos, en principio, digamos, todas las estructuras las están revisando todos los días, está todo en orden. Está bien, yo entiendo que para ti, vuelvo a hacer la pregunta de hace un rato, para ti es todo normal, para mí, un encambre de sismos en la Antártida, me preocupa qué significa de fondo, más allá de... Es verdad que hay un montón, un montón de... Un montón, un montón, un montón de sismos. Son muchos, muchos sismitos. O sea, son 1.500, más de 1.500, no, arriba de 1.500, y eso hasta el día... Que procesamos hasta el día 3. ¿Y eso puede estar siendo el señal de algo mayor? No, no, no suele, son cosas que suelen ocurrir, digamos, no, no es que alguien algo mayor, no es que sí me estoy preparando para una súper ruptura, ¿no? Porque además es dorsal oceánica, o sea, si en una zona donde hay una generación de pisos oceánicos, los terremotos más importantes se dan cuando una placa se sumerge por debajo de otra. Claro. Que son, digamos, el margen, por ejemplo, chileno. En ese caso sería el margen de Atlántica, donde también tenemos sismos en el orden de esas magnitudes, ¿no? O sea, no son... no es esperable un sismo de magnitudes mucho más grandes que lo que está ocurriendo, ¿no? Ni un tsunami, por ejemplo, para la pregunta... Este tipo de... esa magnitud de sismos no genera, cuando tengo océano abierto, no genera tsunami. O sea, sí puedo tener un pequeño movimiento de las aguas, pero no una cosa de que me cambie, que sea... que me genere un tsunami, ¿no? Bueno, por lo menos de lo que los registros históricos en la región, o sea, no precisamente de esa zona, ¿no? De otras zonas sí que, digamos, hemos... han llegado a las costas uruguayas en tiempos históricos. Olas que están asociadas a terremotos tsunamigénicos que se dan en la placa de Scotia. Está más hacia, digamos, hacia el este y hacia el norte de las islas Shetland, ¿no? Leda, el presidente de la calle Pou, ¿estaba curioso como nosotros por querer saber información o estaba un poco preocupado? No, no, no. Era que quería tener esta idea de lo que estaba ocurriendo. Me preguntó, bueno, qué es lo que está pasando ahí. Le expliqué, le di una explicación como la que les estoy dando a ustedes. Este... no, no, no. Era, digamos... Miedo no tenemos, digamos, la gente en la traducción está bien. Estos terremotos son, digamos, de magnitudes comunes para la tectónica que se da en el lugar. ¿Aprovechaste para pedirle un sismógrafo un poco más grande y no a que este que enchufas, que tenés ahí medio hecho a mano? Sí, ahora, por ejemplo, el sábado dejó de fusionar un sismómetro que teníamos en Paso de los Toros. Hubo tormenta. Suponemos que se quemó porque levantó la estación del sitio geográfico militar, que tiene una estación permanente GPS, pero nuestro equipo no levantó. Así que tenemos un equipo menos. Así que así estamos, como siempre, ¿no? ¿Y qué otros temas se puede conocer de esa reunión con el presidente? Porque en el Twitter dice, exitosa reunión. Sí. Qué chumas que son todos, ¿eh? No, no, pero en realidad fuimos a, digamos, hablar del observatorio geográfico, de la situación, del estado del arte, de lo que hacemos, de la importancia que tiene el monitoreo simológico para el país, no solo para la atención de eventos naturales, sino también en aquellos artes oficiales, digamos, las actividades que desarrollamos, digamos, de enseñación de conocimiento y de atención a la sociedad. No dijiste un montón de cosas y no dijiste nada. Una tarta sos, Leda. Es maravilloso. Bueno, de lo que hacemos, ¿no? Creo que es la importancia de lo que hacen los observatorios, no solo para atender este... O sea, no solo para estudiar la simplicidad natural del Uruguay, sino también para, digamos, como parte del monitoreo de actividad antropogénica, de voladuras de carteras, bueno, todo eso. ¿El presidente manifestó alguna intención de ir a la Antártida? No, no hablamos de ir a la Antártida, yo nunca fui a la Antártida. ¿Nunca fuiste? No. Bueno. Tuvo un proyecto antártido, hemos hecho un montón, digamos, dentro de los europeos, hemos hecho un montón de actividad en territorio antártico y yo nunca fui. Es un lindo viaje, sin duda. O sea que... Sí, digamos, yo prefiero que vayan a la gente joven, yo como soy media cobarde, para ir a los fríos y... Es frío, frío, sí. Es un frío intenso, sin duda. Después te mandamos una columna que hizo Nano hace un tiempito, contando sus aventuras en la Antártida, y se te van a ir todas las ganas, Leda. Ayer me llegó una foto del viaje en barco, fui en barco, un mes duro el viaje. Sí, sí, sí. Y en el barco parecemos de la colonia de los Andes, ¿no? Los sobrevivientes de los Andes. No hay abrigo que te sostenga, pero es muy lindo verle la depresión atmosférica y su formación, es el embrión de la depresión atmosférica cuando nace. Entonces, si voy, voy en barco, imagínate. No, vale la pena, vale la pena. Seguida por albatros todo el viaje, unos amaneceres, bueno, y unas olas que te van a dar un recibimiento, un caluroso abrazo. Leda, entonces, podríamos decir que este movimiento telúrico que está habiendo en el continente helado, que repercute aquí en Chile, en algún otro lugar, es parte de un acomodamiento que no merece mayor atención. Y, no, a ver, digamos, no es una zona, digamos, donde se están dando los sismos, no es una zona de subducción, insisto, es una, donde se están abriendo, se está generando nueva corteza oceánica. Entonces, no suelen, no son zonas que tengan terremotos, este, de magnitudes superiores a, o muy superiores a lo que, lo que se ha detectado hasta ahora, que va entre 5 y 5,6 por ahí. Bien. Así que los muchachos de la Antártida, que hagan un mate tranquilo, que, que no, no va a haber ningún riesgo problemático. A ver, yo siempre digo que lo que, que en general, digamos, no, no particularmente en la Antártida, porque es un lugar, digamos, de clima extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensándolo para Uruguay, ¿no? O sea, lo que, el terremoto no te mata, te mata la infraestructura que tenés. Sí, claro. Eh, no, eh, eh, no hay lo que, el peligro es que te caigan cosas. Es lo que destruye. Es lo que destruye, claro, ¿no? Bien. ¿Cómo? ¿Qué es lo que destruye? Lo que te afecta es lo que nos destruye un terremoto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, que lo más importante es, bueno, que la gente de la Antártida está bien, está tranquila, este, y bueno, eso es lo que hoy nos preocupa a, a nosotros desde acá, ¿no? Bien. Tenés esa característica de sacarle el miedo a la gente, Leda. Este... ¿En serio? Sí, te agradezco, te agradezco porque a mí un enjambre de terremotos en la Antártida me, me, me proponía escenarios apocalípticos, apocalípticos. No, pero vos pensá que, por ejemplo, tenemos un montón de eventos físicos de magnitud de 0,5, 0,8, 0,9, o sea, que, que está, pensá, pensá que, que, que no te das cuenta, o sea, los registros de equipo, pero... Está claro, pero estamos hablando de un mundo con calentamiento global, todas las miradas en, 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 en el derretimiento de los hielos, de los bloques de hielo, eh, un continente amenazado, este, con su, su fauna amenazada, eh, y además terremotos, me, me generó una, una necesidad de saber hasta dónde podía ir esto. Pero me sacaste el miedo, Leda, tenés esa característica. No, pero vos pensá eso, nosotros, o sea, cuando vos decís 1.500, o sea, antes dices, va, estamos, está, está, está alado, pero no, o sea, vos pensá que la gran mayoría, o sea, el 90 y, más del 90% de los sismos son, son de magnitud muy, muy bajas, ¿no? Sí, pero algo se mueve ahí abajo. Obviamente las placas se mueven, todo el, todo el planeta se mueve, hay simplicidad en toda parte del mundo, en el Uruguay, decíamos que no hay terremotos porque no los medíamos, pero los hay. Es más, en el medio de todo este quilombo de los sismos en la, en la, en la, en la, en la tarde del sábado a la, una y media de la mañana, hubo un pequeño sismo, eh, un chupiciento estaba cerca de, de la paz, ¿no? Por ahí. ¿La paz de Nerones? Sí. Eh, que nos habilló un montón de gente, también nos hemos terminado hacer el informe, la estación que teníamos en Montevideo se rompió, o sea, que perdimos los datos, trabajamos con una estación que tenemos instalada en Parque Anchorena ¿Entendés? O sea, hay simicidad ¿No? Hay simicidad localizada que son terremotitos o sea, son terremotos de tres pero también son cosas que rompen porque las estructuras en las casas no están hechas para terremotos de ningún tipo entonces, o sea, simicidad hay, el tema es que, bueno, hay que medirla hay que analizarla, hay que caracterizarla y hay que prepararnos yo como siempre digo si se repite uno, como el de 1888 estamos en el horno ¿No? Estamos en el horno esperamos que no se repita pronto pero, y que nos dé tiempo para culturalizar en este tema pero no es algo que digas no, ocurren ¿No? O sea, hay datos históricos que la gente se olvida de toda cosa, pero ¿Sí? ¿Para qué te hubo dicho que sacabas el miedo? ¿Me contaste el terremoto en La Paz y que estamos en el horno? No, para no me dejaste el resto del día terrorizado Bueno, Leda Sánchez un placer hablar contigo y darnos cuenta como le dijiste al presidente que hay que empezar a medir profesionalmente todo esto que se nos mueve abajo ojalá haya escuchado el presidente tus demandas Muchas gracias Yo creo que sí Dale Que tenga buen día Igualmente Punto de encuentro de 8 a 10 de la mañana por 970 Universal Leda Sánchez Leda Sánchez ¡Buen día! Leda Sánchez